Cucala O que se hace Esta moderna Es un tormento Saber de todo No pierdas tiempo Cucala cucala cuca cuca A que ya sale Cucala cucala La cuca y la que se hace Cucala 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 cuca cuca A que ya sale Cucala, cucala, cuca, cuca y la que se hace Está moderna y de color mi negrito que es un tormento Tú sabes yo te juro saber de todo Esa negrita no come cuento Cucala, cucala, cucala Ella sabe bailar Cucala, cucala, cucala Está moderna y no pierda tiempo Cucala, cucala, cucala Esa bebe todo es un monumento Cucala, cucala, cucala Cucala, 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 cucala Para bailar Cucala, cucala, cucala Cuquita la me quedo raspado Cucala, cucala, cucala Sabe, sabe bailar Ajá Eso Rigo Cucala, cucala, cucala Cucala, cucala Cucala, cucala Para regresar Cucala, cucala, cucala Yo te lo digo Ay, no hubieras tiempo Cucala, cucala, cucala Ella sabe ver todo Ve su monumento Cucala, cucala, cucala Se hace la tonda Y sabe bailar Cucala, cucala, cucala Sabe, sabe gozar Cucala, cucala, cucala Cucala, cucala Y vamos a bailar Allá va Cucala, cucala, cucala Cucala, cucala Para regresar Cucala, cucala, cucala Yo te lo digo, ay, no me harás tiempo Júgala, júgala, júgala Ella sabe de cómo es un momento Júgala, júgala, júgala Se hace la tonta y sabe bailar Júgala, júgala, júgala Sabe, sabe gozar Júgala, júgala, júgala Cuki, vamos a bailar ¡Ay, ya! ¡Eso! ¡Rigo! Júgala, júgala, júgala Cuki, vamos a gozar Júgala, júgala, júgala Se hace la tonta y sabe bailar Júgala, júgala, júgala Yo te lo digo, ay, no me harás tiempo Júgala, júgala, júgala Ella sabe de cómo es un momento Júgala, júgala, júgala Júgala, júgala, júgala Júgala, júgala, júgala 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 Júgala, júgala, júgala Júgala, júgala, júgala Júgala, júgala, júgala Júgala, 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 júgala Cúcala, cúcala, cúcala que cúcala para gozar Cúcala, 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 cuqui, vamos a bailar Cúcala, 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 yo te lo digo, ay, no pierdas tiempo Cúcala, 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 ella sabe de todo, mueve su monumento Cúcala, 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 sabe, sabe gozar Se fue, gracias, thank you